Quiero también dejar en hablar de tres cuestiones fundamentales. Lo primero que se dice es si hay posibilidades de tener diferentes precios del agua en diferentes sitios. Quiero insistir en el principio tradicional de equivalencia que corresponde a la naturaleza de las tasas, entre de una parte la prestación de servicio y de otra la contraprestación que sea de pagar de ello, que tienen que ser evidentemente muy parecidas. Y evidentemente también se tiene que hacer en función al conjunto global del coste. Y en esto se expresa el artículo 224.2 de la Ley de Haciendas Locales, pero también hay varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el mismo sentido. En el sentido de que la tasa es equivalente para todos y que no se pueden hacer diferenciaciones o distinciones entre unos sitios y otros. Unas burradas cuando no era así. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es fomentar el ahorro de agua. Hace fomentar que cuanto menos gastes, más vas a ahorrar. Es lo que incentiva a los tramos. Y también lo que hace es grabar a las personas, bueno, a los usos, los malos. Entonces, yo digo que eso, nuestro grupo dice que eso es el ayuntamiento, ustedes, los que tienen la obligación de controlar y de quien incumple, que pague la sanción correspondiente, pero no generalizar. No decir que los barrios, que los habitantes de Madrona, que consumen un metro cúbico diario. O sea, es algo que tendrán que ver quién es el que incumple y al que incumple se le castigan, pero al que no incumple, pues no. O sea, aquí parece que los que cumplimos, los que religiosamente pagan, pues se ensañan con ellos y no puede ser. Tiene que ir al que incumple, es al que se le tiene que exigir la responsabilidad oportuna. ¡Gracias!